Estas son las noticias destacadas del Diario Jornada. Esto es Lo que tenés que saber. Gaiman rescatan a 10 familias víctimas de explotación laboral y trato inhumano. Dos allanamientos en la zona de Triorque y Bringuín permitieron identificar a un grupo de familias viviendo en condiciones extremas y con hijos menores trabajando en la tierra. Bariloche, una docente de Chubut, es una de las siete detenidas por el conflicto mapuche en Río Negro. Se trata de Andrea Despó, integrante de la Cátedra Abierta de Polos Originarios de Trelew y también actriz. Trelew, asaltaron una carnicería y se llevaron la recaudación. Tres hombres armados irrumpieron anoche en un comercio de la calle Corrientes y Ecuador y amenazando al personal huyeron con 50.000 pesos. Arcioni se reunió con las cámaras de pesca. El objetivo del encuentro fue el de poder realizar un balance de la Feria Internacional celebrada en España y sobre una nueva temporada de pesca que comienza en Chubut. La UTA anunció un paro de colectivos de 48 horas para la semana que viene. La media de fuerza está prevista para el miércoles 12 y jueves 13 de octubre como consecuencia de un conflicto salarial.